a Eric Rubin, aunque no se confirmó nunca nada, pero bueno, estos temas de mío y hoy, hey, güera, fueron un hitazo, lo que sabe cada quien. Las dos, sí. Oigan, nos vamos a los hijos de su Wi-Fi, porque Gloria Trevi celebró 10 años de casada con su esposo Armando Gómez, y miren nada más, ahí suben estas imágenes juntas. Tu primo hermano. Mi primo. Pues sí, ¿no? Sí, mi primo. A ver, ¿qué comieron? No sé, pero se ven muy fifí. Muy fifí. Y todo. No, pues es que era una, es que la productora, no te invitaron, Mitch, es que era una de marido y mujer, mamá, los esposos, muy contentos de ellos. Qué bueno, gracias por compartir. Pero a los primos cercanos se los fue a invitar. ¿Mandé? A los primos cercanos se los fue a invitar. Sí, a los parentes pobres no los invitan. Qué rico. Pero mira, qué bueno que están contentos. Gloria trabaja de una manera incansable, entonces, pues qué bueno que se da el tiempo de estar con su pareja. Aparentemente, según ellos dijeron, estuvieron a punto de terminar, ¿eh? Anda, ¿en serio? Pues sí, pero mira, sobrevivió, sobrevivió. A McAllen. Ah, claro, claro, claro. Parece que andaban malas cosas. Qué bueno, porque Armando Gómez se le critica mucho, porque dicen que es un tirano con la gente. Y puede ser que sí, que tenga unos manos muy feitos para hablar a la gente. Pero lo que tengo que decir también es que él se ve que quiere mucho a Gloria y que ve por el bien de Gloria. Entonces, Gloria no es la clásica de que ¡Cierra la puerta porque va a entrar el aire! Pero ahí tiene a Armando que lo hace. Sí, sí, sí. Pero llegó el momento en que sí se pelearon, se distanciaron, porque, pues, Armando no es manager. Entonces, contrató una oficina de manager, de management, que es Guillermo Rosas, con base en Los Ángeles, y él se quedó como el esposo, porque eso le estaba causando muchos problemas ser el manager y el marido. Sí, sí, mucho conflicto. De hecho, esa vez que estábamos con ellos, yo creo que Armando nos comenta, ¿no?, que tuvo oportunidad ya de llevarse a los niños de vacaciones. Me parece que también iba su mamá. Pero, pues, sí, mucho mejor que sea la relación cada quien. Claro, que sea el marido, que sea el marido y el manager. O sea, cuando está ahí, sí, se los trae marcando el paso a todos. Oye, y Armando también se la pasó muy, muy mal con la muerte de su hermano. De Gerardo, exactamente. ¿Y cuántos años tenía? Gerardo, a ver, tenía unos 37, 38 años. No, 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 una tragedia. Dejó a una niña chiquita también. Sí. Y, bueno, la mamá de Armando también cuida mucho a su nieta, la hija de Gerardo, lo tiene mucho con él, y se lleva muy bien con Ángel Gabriel y con Miguel Armando. Los cuida, los cuida. Sí, los cuida, es una gran abuela, la tía Licha. Oiga, vámonos con más información, porque después de haber conquistado Broadway, Mauricio Martínez... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.